¡Hey! ¿Qué tal chavales? ¿Qué tal estáis? Y hoy les estoy trayendo un nuevo servidor para nuestro Minecraft Pocket de Dicho Y este nuevo servidor llega por nombre como Libyecrash Un servidor nuevo de supervivencia, tiene sus minas, tiene sus parcelas, tiene sus cositas Y ahora sí, toca review Así que recuerda que te puedes suscribir y dejar tu like que siempre se agradece un montón Y dicho esto, comencemos, papús Como siempre en estos servidores vamos a probar lo que sería su survival, sus minas, sus tiendas, las parcelas Y aparte de eso, más nada porque no hay más nada Vale, así que lo primero que vamos a ver sería obviamente el survival que es lo más importante del supervivencia O sea del Minecraft Así que aquí lo tenemos Y bueno, tenemos aquí el supervivencia, tiene lo que sería su parte inicial del lobby del supervivencia o algo así Así que nos vamos a ir para acá totalmente derechito, aquí como ustedes pueden ver Y boom, saltamos, boom, para tu casa Bueno, aquí como ustedes pueden ver tiene su supervivencia Está medio medio ahí que tú digas medio Así que no está tan destruido como otra supervivencia de otros tipos de servidores Pero está muy guay, vale, está muy guay, vale Tiene totalmente todo esto así de lojado Tiene sus arbolitos aquí para que no tengas que ir a tomar pola chilena Y boom, unos árboles Así que aquí está muy bien, vale Tiene su casita, aquí a lo mejormente han construido algunas cosas Yo no sé, creativo Me huele, así que aquí lo tenemos Y bueno, yo me voy a entrar aquí para decirme que me puedo robar Mira, me puedo robar algo Mira, una tierra, me la robo Boom, la pongo Bueno, ahora sí Dicho de todo, pues esta parte Por allá hay más casas Hay más cositas que pueden robar Hay más construcciones que tú digas hostias Y bueno, dicho de todo, pues esta parte Ahora sí vamos a irnos a lo que sería el lobby Obviamente Para lo que sería el spawn Vamos a poner barra spawn Y nos va a llevar directamente a lo que sería la parte del lobby del supervivencia Y si nosotros lo que vamos a ir a lo que sea otra vez al lobby al inicio del Minecraft Vamos a irnos aquí Y boom, automáticamente nos vamos nuevamente al lobby del servidor Y bueno, aún así pasemos por otra cosita Ya que este servidor Tiene algunas cositas Tiene solamente 5 NPC Está muy guay Aparte de los otros NPC Que tiene como 10, 800 mil Y tiene un NPC para cada cosa Un NPC para las minas Un NPC para PvP Mina Otro NPC para yo que sé Otra cosa ¿Vale? Así que tengo por aquí Lo que sea las minas Obviamente vamos a verlas Ya que no he visto Y ahí tenemos Mina normal Mina PvP Mina B Y información Vamos a ir para la normal Porque somos pobres Bueno Aquí como te ve Me está cargando Me quedé buggeado Y boom Ahora sí lo tenemos Bueno Lo primero que vamos a iniciar Sería por acá ¿No? Mina por acá Aquí ya lo tenemos Lo primero que vamos a iniciar Sería obviamente Para lo que sería la madera Porque no tenemos madera Tú vienes aquí A picar un poquito De maderita Porque somos de la bestia Así que picamos un poquito aquí Voy a tener una mesa de crafteo Un pico Y hacernos Una armadura De yo que sé De hierro Porque así somos nosotros Aquí lo tenemos Tenemos lo que sería Picar aquí en la mina Eso sería todo No hay diamante Como otros servidores Que ponen aquí diamante Y tú te cheta Y bueno Te cheta de diamante Nada más iniciando Así que Sería muy épico La verdad Que aquí pusiera diamante Y te chetaría demasiado rápido Lo mejor de esto Es que como siempre Cada uno de los servidores Puede minar aquí Lo que sería El hierro Boom Y te baja el survival Así de una vez Así de muy fácil O muy Haciendo trampa Pero bueno Ahí lo tiene Como cualquier otro servidor Lo que sería Picar totalmente Todas las minas Todos los minerales Ustedes lo pueden vender ¿Vale? Ustedes se van A lo que sería aquí Boom Subimos Y boom Se van aquí en esta zona Y aquí como pueden ver Pueden ver el dinero Como se funde La colo colo beston El gold ore Que tenemos Tengo 13 aquí De hierro Y pide 16 Así que ustedes van aquí Para lo que sería Picar un poquito de hierro Pican aquí Sucesivamente El hierro Boom Pan Pa tu casa Picamos aquí Boom Otra cosa Y boom Nos vamos Ahora si Tenemos 16 Y vamos a venderlo Tenemos 1500 de moneda Y con esto Boom Ahora tenemos 3000 Está muy guapo ¿Vale? Tiene esta cosita Para poder vender Cositas Como el hierro La colo beston Y tiene su cosita aquí Para poder ver Bueno Aquí lo que obviamente Tienen los ran Lo que sería Los que pican más rápido No Los que pican Los que llegan más aquí picando Son estas personas Así que si quieres Están en el top Ahí está Pican Y ya Te llegan para tu casa ¿Vale? Lo siguiente que vamos a ver Serían las parcelas Vamos a ver un poquito Las parcelas Para ver que hay Como están hechos Si hay casas Si hay algo Dame eso Dame construcciones Así que Entremos por acá Vemos aquí lo que serían Las construcciones No entiendo muy bien Que sería todo esto Pero está subiendo ¿Vale? Veo que está subiendo Los números Y no lo sé Mira Ojo Aquí vemos Una Una abeja Toda No sé Que pasó ahí Pero bueno Tenemos una casita aquí Un castillo Tengo para acá Otra veja Que tú digas De la hostia Y bueno Para acá obviamente Hay más cositas No están tan llenos Como otros servidores Pero bueno Puedes tener tu casa aquí Tú vienes aquí Y puedes pedir Automáticamente Estable con el comando No sé cuánto valdrá Pero lo puedes pedir ¿Vale? Y está demasiado guay No como otros servidores Que hay muchísimo Pero es la idea ¿Vale? Que hay muchísimas personas Jugando Y bueno Yo estoy grabando aquí De la mañana Así que Están No sé Están muy guay Hay cuatro personas Conectadas Y bueno Ahí lo tienen Unas parcelitas Ahí totalmente normal Un servidor Solutamente Iniciando Mira Hasta hay un árbol de navidad Ya están en navidad Señores Así que Aquí lo tienen Si lo quieren utilizar Lo último que vamos a ver Serían las tiendas Que como ustedes pueden ver Le apretamos Boom Para tu casa Y bueno No para la tienda Y obviamente Como otros servidores No hay NPC No hay aldeanos Me gustaría Que hubiesen aldeanos Para yo Vetele unas hostias Así y que me vendiera Pero bueno Solamente Ahí esto No hay NPC Ni nada de aldeanos Pero bueno Tenemos lo que sería Comprar Tenemos aquí Orangue Tenemos aquí Elibrui No sé por qué Todo esto está en inglés A lo mejor Los comandos son en inglés Y no están en español Mira Aquí están Estos son encantamientos Golden Apple Hola Una manzana dorada Y está muy guay Vale Está muy guay Que venden así Lo malo que yo quería NPC Y bueno Mira Aquí no hay nada Esto está vacío Está vacío Como que No lo sé No me convence De todo Que tú digas Convence Así convence Pero bueno Aquí no le gustan Los servidores nuevos Aquí no le gusta La comunidad nueva Un nuevo tipo de servidor Tipo survival No está tan muy usado Que tú digas usado Pero ahí lo tenéis Vale Tiene su cosita Tiene su parcela Tiene su comunidad Y bueno Dicho de todo Puede ser gran servidor Espero que le haya gustado No sé si quieren comenzar A un mundo nuevo Pero aquí lo tenemos Vale Quiere ser administrador Quiere ser el más Trajajar Quiere ser yo que sé El abuelo de tu tío Bueno Ahí lo tiene Bueno Ahora sí Dicho esto Y por qué te ha gustado Este increíble video Este increíble review De este tipo de servidor Que está No lo sé Muy guay Y bueno Ahora sí Yo soy Ares Un besazo Y nos vemos A un siguiente videazo Cha chao